Mientras tú quieras, mientras me amas, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, pie sobre pie. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Hoy en el Colegio de la Paz de las Vizcaínas, en el viejo barrio de la vieja Ciudad de México. Estamos afuera del Colegio de las Vizcaínas, donde desde el día de ayer Televisa ha desplegado un movimiento de más de 15 unidades de transmisión móvil, más de 12 técnicos, más de 12 cámaras, perdón, entre fijas y portátiles, y 70 técnicos para que usted pueda apreciar y no se pierda ningún detalle de la boda del año que se transmitirá el día de hoy a partir de las 6.30 de la tarde. Y por supuesto, nada más relevante y emotivo que la boda de Lucero y Mijares, una ceremonia digna de una gran telenovela. Y hoy tendrá lugar la llamada boda del año. Claro, nos referimos a la boda de Lucero y Mijares, dos de las más destacadas figuras del ambiente artístico mexicano. Sin duda un acontecimiento que todos esperan y que por fin este día Lucero y Mijares podrán hacer realidad. Ahorita en estos momentos ya se encuentran laborando por parte de Televisa y de otras agrupaciones que se dedican a la construcción, 450 personas, para afinar todos los detalles, todos los pormenores de la gran boda. Este enlace que el arzobispo primado de México, don Norberto Rivera Carrera, efectuará mañana. Y el público, bueno, podrá seguir los pormenores precisamente de esta boda del año que tendrá por título Lazos de Amor, eternamente, por siempre, bajo la producción de Carla Estrada. Una producción que permitió a millones de espectadores disfrutar de esta maravillosa boda. Sí. ¿Te imaginas, Sergio? Millones y millones de personas disfrutando. Sí, fue un evento que acaparó la atención de todos los medios de comunicación. Periodistas, reporteros y fotógrafos de espectáculos coinciden en llamarla la boda del año. Y con encabezados como Hoy, el gran día, enlazados para amarse más, Lucero y Mijares se unen para siempre. Narran los emotivos momentos de este acontecimiento y se suman al público, haciendo votos por la felicidad de la pareja. Todo esto es muy bonito, Sergio, pero fíjate, fíjate qué difícil es mantener los secretos en gentes tan famosas, tan queridas y tan populares. Porque todo el mundo quiere saber los detalles, cómo va a ser, cómo es tu noviazgo, qué pasó en la vida con ellos, si se vieron, si no se vieron, si respiraron, si no respiraron. ¿No te parece que es romper mucho tu intimidad? Sí, claro, es muy difícil para parejas de gente tan famosa mantener esos secretos de los que hablas. Y vamos a ver lo que sintieron Manuel y Lucero en su momento. Lucero y Manuel, un romance de telenovela. Durante la grabación de Lazos de Amor, comenzaron su noviazgo y también se comprometieron. Hacen una pareja tan bonita que hasta los fanáticos de ella y las seguidoras de él han aprobado la relación. ¿Recuerdan que él le entregó el anillo de compromiso en uno de sus conciertos? Pues ella también lo invitó al escenario para prometerse amor a dos cosas. Manuel, ¿qué tan adelantada va la boda? Porque por ahí sabemos que ya se le encargaron a alguien y que incluso se casas por Rancho San Francisco y ya están así como viendo algunos detallitos de la boda. Entonces, ¿qué tan adelantado va? No, 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 no hay adelantos, todavía no. Todavía no hay ni fecha. ¿Pero ya hay petición de mano, por mal? ¿De que yo haya ido a pedirla? No, no, todavía no. Todavía no. ¿Ya viste el anillo por ahí? Ay, Martita, que me tiché. Ya lo tienes, es más. ¿Sí? Dinos cómo, es que Lucero apague la televisión en ese momento. No, no, todavía no, todavía no. Todavía estamos en eso, está. O sea, va a haber horas, sí. Fecha no hay. Puede ser interesante porque yo nunca hablaba de matrimonio, Manuelito casi nunca tampoco. Yo no tenía idea de casarme pronto. Yo creo que él ya estaba como resignado a ser soltero para siempre. Y no habíamos encontrado ni él ni yo la persona perfecta. Ahora creemos que somos los perfectos el uno para el otro. Yo al menos así lo siento. Y estamos tan felices que de repente se empezó a comentar mucho de lo viado y todo esto. Y entonces todo se empezó a hacer así como muy pronto y que ya se casan y se casan. Fíjate que Manuel y Lucero tenían todo en secreto. Sí, pero era un secreto a voces, la verdad, de las cosas. Porque todo mundo sabíamos, todos. Sí, desde el principio de su noviazgo mantenían ese secreto. Pero fíjate, el destino. ¿Tú crees en el destino, Jackie? Por supuesto que creen el destino. ¿Y tú? Claro. Todo empieza cuando nos conocemos para hacer una película juntos. Oye. ¿Qué va a ser este domingo? Nada. Lo de siempre, ir a misa y nada más. ¿Por? Porque me gustaría que te casaras conmigo. Mi loca. Sí, pues tanto a Mario como yo le deseamos lo mejor del mundo porque se lo merece tanto ella como a Manuelito. Le mando un abrazo y que sean muy, muy felices. Es padre estar casado, muy padre. Muy buenas noches, amigos del Canal de las Estrellas. Y gracias, gracias de verdad por estar con nosotros compartiendo este programa especial. Y antes que otra cosa, antes de empezar a platicar con ustedes, permítanme decirles que es para mí un altísimo honor compartir esta transmisión con la señora Silvia Pinal. Muchas gracias, Guillermo. Para mí es un honor y es un momento muy emocionante. Qué bueno que me invitaron para poder disfrutar es la boda del año. En este lugar tan maravilloso que es el Colegio de la Paz de las Vizcaínas. O sea que pues estamos todos muy emocionados. También colaboraron en el evento gente como... Mayra Saucedo, Víctor Tolosa. Sí, con su singular estilo Marta Carrillo y Horacio Villalobos. Lucero y Mijares, híjole, deben de estar con unos nervios. Pero no importa, rato y viene la pachanga y luego la luna de miel. ¿Sabes qué? Están tan nerviosos que ni siquiera se han hablado por teléfono. O sea, no quieren ni verse, ni saber nada de uno del otro. Eso es muy bonito porque hasta el día de mañana aquí se encontrarán ya Lucero vestida de blanco y Mijares guapísimos. Oye, ¿Lucero siempre pensó en casarse o no? Fíjate que descubrimos que no. ¿Quieres ver? A ver. ¿Quieres ver si les presentamos un insert de Lucero en la que nos comenta si el matrimonio estaba en sus planes o no? Estoy enamorada. Cada platico de los enamoramientos, pero... Bueno, yo le estoy diciendo si tengo o no tengo novio, si no me voy a casar o no. No, no me voy a casar nunca en la vida. Pero el destino ha cambiado. Una boda que también fue vista desde las alturas de nuestra gran ciudad. Sí, porque el centro histórico fue un marco maravilloso para ese gran evento. ¿Quién es que recordarse? Fue una noche muy agradable en el mes de México, aproximadamente 15 grados centígrados. Continúan llegando personas a los alrededores del Colegio de La Paz Vizcaínas, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. El cordón de seguridad pública ha funcionado perfectamente. No hay problemas a la circulación. A lo mejor se asienta un poco la vialidad aquí en el eje central, pero pasando la calle de Vizcaínas mejora considerablemente. En cuanto al dispositivo táctico de seguridad, señor, le informo que la calle de Mesones, entre Eje Central y Bolívar, y la calle de Aldaco, entre Mesones y Vizcaínas, se cerrará entre 12 y 14 horas aproximadamente. Habrá también tres secciones de fuerza pública, es decir, los granaderos, compuesto por 168 elementos, cuatro patrullas con ocho elementos, 40 hombres de la Policía Transformación 2000. Y qué bueno que tocaste el punto, porque quiero agradecer al departamento, a nivel ciudad y todo esto, qué maravilla cómo fueron a cuidar realmente el público, ¿no? Que si no tienes un orden, la verdad puede haber gente lastimada, y de verdad no me queda más que agradecerles, pero sí lo hicieron maravillosamente. Señor Alonso, ¿su opinión sobre la boda del año de Mijares y Lucero? Pues qué opinión puede dar uno sobre eso, nada más, desearles felicidad, y conserven el amor siempre. Ahora...